¿Qué es la importancia de la vacunación? La importancia de la vacunación no es sólo por una cuestión personal, para que un niño o un adulto estén protegidos contra una determinada enfermedad, sino también tiene una importancia social y desde el punto de vista de salud pública, porque en muchas ocasiones, cuando una persona se vacuna, está protegiendo al entorno. A los que lo rodean, a la familia, a los compañeros de colegio. Entonces, la vacunación es muy importante desde lo individual, pero también desde lo colectivo, desde lo comunitario. En esos dos aspectos hay que destacar los motivos por los cuales uno debe vacunarse. Y además también es importante mencionar que la vacunación, y la vacunación gratuita básicamente, permite igualar a la sociedad, ya que todo el mundo debe tener acceso y todo el mundo puede tener acceso a la vacunación. Entonces, esto es algo que facilita la prevención, y la prevención, como dije antes, no es sólo individual, sino colectiva. Bueno, el calendario nacional de vacunación son aquellas vacunas que son obligatorias y gratuitas. Es decir, que hay un número de vacunas en las cuales todas las personas, todos los habitantes de la Argentina, tienen la gratuidad para la administración de la vacuna y al mismo tiempo la obligatoriedad de aplicársela. Nuestro país es uno de los países que tiene el calendario más amplio y más completo de inmunizaciones o de vacunación, no sólo en la región, sino yo diría en gran parte del mundo. Tiene muchas vacunas incluidas. De hecho, este año se han incluido tres nuevas vacunas, que son la de rotavirus, la de varicela, y a mediados de este año seguramente se incorpore la vacuna contra el meningococo, que es el agente productor de meningitis. Así que es un calendario muy amplio que contempla la mayoría de las vacunas que hoy hay disponibles en el mundo para prevenir enfermedades infecciosas. La vacunación en los niños se cumple bastante bien. Obviamente que hay que cumplimentar en algunas áreas y tratar de lograr las mayores coberturas posibles, pero yo diría que en la infancia es cuando la gente o la comunidad tiene una conciencia bastante arraigada de lo que son las vacunas. Cuesta un poco más en los adultos porque no está tan incorporado el concepto de prevención por vacunas, pero hoy en día y sobre todo en los últimos años se han desarrollado muchas vacunas que son para aplicarse en adultos. Además hay que tener presente que hay muchas enfermedades que se previenen a través de vacunas que en algunos países justamente la mayor cantidad de casos ocurren en adultos porque no se revacunan o porque no se vacunan. En nuestro país desde hace muchos años tenemos incorporada en la población no solo en niños sino también en adultos la vacuna contra la gripe por ejemplo y en ese sentido en los adultos mayores la aplicación desde tantos años hace que la gente se vacune en un alto porcentaje. Sin embargo hay otras vacunas como la vacuna para prevenir la neumonía que es la vacuna contra el neumococco en adultos que requiere mejorar las coberturas y después tenemos otras vacunas que se aplican por ejemplo en algunos grupos de adultos como son las embarazadas una de ellas es la vacuna de la gripe que hay que recordar y reforzar la indicación de la vacuna en este grupo también la vacuna contra la tos con bursa que hoy se aplica a la embarazada y que sirve para prevenir a los más chicos que son los que sufren las consecuencias más graves de la enfermedad. Esos son algunos ejemplos de las vacunas en adultos tenemos hoy vacunas en adolescentes como son la vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero que es la vacuna contra el HPV que son dos dosis hoy en día hasta ahora eran tres dosis que también hay que recordar y reforzar la administración ya que es una enfermedad que no va a afectar a las chicas adolescentes sino que va a traer consecuencias cuando sean mayores como es el cáncer de cuello de útero así que esos son todos ejemplos de todas las vacunas y de algunas de esas vacunas que hay que aplicar fuera de la edad infantil y más en edades avanzadas entonces aquí están empezando a hacer un